¿Te interesa? Nos da mucho gusto que nos acompaña el ingeniero José Antonio Dávila, él es presidente de la Asociación de Corredores de Arboledas, y nos va a platicar de la tradicional carrera Arboledas, que hoy forma parte del circuito de las estaciones. Muy buenos días, Toño, para entrar en contexto, dinos primero, ¿Por qué Arboledas, ese fraccionamiento, se convirtió en un lugar tan bueno para correr? Rodrigo, muchas gracias, un saludo a ti y al auditorio que nos escucha a través de Vivo Deporte. Gracias, Toño. Te comento, mira, los corredores siempre hemos buscado un entorno arbolado, limpio, seguro, y bello. Arboledas reúne estas características, tú puedes observar a gente que camina, trota, o corre desde muy temprano, por ejemplo, a las cuatro de la mañana, y hasta las once de la noche. ¿Dónde está Arboledas, para ubicar a la gente? Arboledas se encuentra en el municipio de Quichapán de Zaragoza, en el norponiente de el Valle de México, en la zona de Tlanepantla, a Quichapán. Sí, es un fraccionamiento muy bonito, y platícanos, ¿hace cuánto existe esta tradicional carrera Arboledas? La carrera de Arboledas inició en mil novecientos ochenta y nueve, por iniciativa de tres deportistas, ahora ya ex-corredores. Saludamos a nuestros amigos Alfredo Martínez Zapata, Luis Zapuente Rodarte, y Carlos Popoca, donde participaron en esa ocasión ciento veinte corredores, y cabe destacar que el noventa y ocho por ciento solamente eran hombres, y el dos por ciento mujeres en la distancia de diez kilómetros. ¿En qué año fue? En mil novecientos ochenta y nueve, Rodrigo. ¿Ochenta y nueve? Ya llovió. ¿Cuál es la ruta y la distancia que originalmente se ha seguido en esta carrera de Arboledas? Sí, se inició con diez kilómetros totalmente planos por las principales avenidas y calles del traccionamiento, tanto de Arboledas como Club de Golf, La Tienda. Esta ruta se sigue conservando en muy buenas condiciones, y algo muy importante a destacar es la participación de los vecinos, ya que es una fiesta deportiva en Arboledas, la gente sale de las calles y apoya a los atletas que participan en el evento. Sí, yo la he corrido, la hice hace dos años, y emocionantísimo todo el tiempo, la gente apoyando, y además el recorrido todo es dentro del traccionamiento, entonces es un ambiente familiar. ¿Cuándo es la fecha de esta edición dos mil diecisiete? Sí, mira, tradicionalmente Arboledas se corre el tercer domingo de julio, por lo que este año, la cita es el domingo dieciséis de julio, repito el mes, daremos inicio a las siete treinta, con la caminata recreativa familiar, de tres kilómetros, la carrera de cinco, y también por noveno año consecutivo, la carrera de Arboledas apoya a la Asociación Mexicana de Esclerosis Múltiple. Ellos caminan doscientos cincuenta metros con mucho esfuerzo, pero con un gran espíritu de lucha diaria por la vida. Oye, Toño, te saluda Sol Sigal, sé que desde dos mil dieciséis, los diez kilómetros de Arboledas se integra, como la carrera de verano del circuito de las estaciones, ¿qué cambio genera todo esto? Sol, buenos días, un abrazo. Efectivamente, desde el año pasado, Arboledas se integra al circuito de las cuatro estaciones, cuyo objetivo es ponerte en movimiento todo el año, a través de este hermoso deporte de la carrera atlética. Para ello, hemos combinado la tradición, ya que este año se cumplen veintiocho años de la de la carrera, con la modernidad, haciendo uso de todos los medios tecnológicos para la difusión digital en redes sociales, como Facebook, Twitter, sitios web, etcétera. Esto nos ha permitido incrementar considerablemente el número de corredores, de tres mil tres cientos, que era aproximadamente lo que veníamos promediando, a cinco mil trescientos ahora. Esto también hace que la gente corra las cuatro carreras, ¿no?, en las cuatro estaciones. Sí, esto es un beneficio, porque precisamente nos mantiene activos todo el año. Iniciamos con la carrera de primavera, que fue en el mes de abril, ahora verano, corresponde en el mes de julio, y después ya posteriormente sigue otoño, en el mes de octubre, y finalmente en diciembre la de invierno. Oye, y todo esto ha cambiado el porcentaje de hombres y mujeres que corren? Definitivamente, fíjate que eso nos ha permitido incrementar, te decía yo, considerablemente el número, pero también la estadística ha cambiado. Por ejemplo, en el caso de la de cinco kilómetros, el setenta por ciento son mujeres y el treinta por ciento solamente son hombres. En la distancia de diez kilómetros, el cincuenta y dos por ciento son hombres y cuarenta y ocho mujeres. Hace un momento, decía yo, al inicio de la entrevista, que cuando inició la carrera en el ochenta y nueve, solamente el dos por ciento fueron damas. Fíjate, está increíble. Oye, nos quedan diez segunditos, ¿nos puede decir qué se van a llevar los corredores que vayan con ustedes, arboledas? Sí, claro que sí. Bueno, todos tienen un kit, es una playera muy bonita, es de muy buena calidad, se lleva también el una bolsa térmica, un termo, y por supuesto la medalla, que la medalla es forma parte de lo que le llamamos la mandala, y tú consigues cuatro, las cuatro medallas de cada una de las estaciones, y nos queda la mandala al final del tiempo. También tenemos algunos regalos ya tradicionales, electrodomésticos, y el automóvil último modelo para el afortunado ganador. Están increíbles esos premios, al final, esos regalos que van a dar al final de la carrera. ¿Dónde se puede inscribir la gente, Toño, a la carrera verano a las boledas del circuito de las estaciones? Sí, cómo no, a través de la página www.azdeporte.com, y en los veinte centros de inscripción que tenemos, principalmente ubicados en el nor poniente del Valle de México, donde los corredores normalmente practican su deporte. Buenísimo, pues muchas gracias por tu tiempo, Toño Dávila, presidente de la Asociación de Corredores de Arboledas, te mandamos un abrazo y nos vemos por ahí en la carrera. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por su tiempo y un abrazo. Buen día, gracias. Hasta luego. ¡Gracias!